Música 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 y sobre todo la paz en esa tapidad cuya bachita también paso de la arena que no es suyo y que no es suyo si dan, dan y baila, leo, para que busque piensa que eres chulo y morirá, que eres guerrero a pelar que no va a pasar ya pa' ser ni ya pa' mirar lo que bien está, que no va a pasar ya pa' mirar lo que bien está, ay sí, ay no yo, que he visto que busque la gana de sin parte de casa de la gente va a mirar, a la gente va a mirar de la gente va a mirar, de la gente va a mirar y baila, leo, para que busque piensa la gente va a mirar la gente va a mirar ah pues me voy a mirar me voy a mirar me voy a mirar Le va a colzar la muerta, si no está lejos, ya no hay mucho más Cidadaro y guayabero, para el que guste quedarse allá Hay que rechudar morena, y me llenaron de la De Lola Patacha, parcería, está mirando que bien está De Lola Patacha, parcería, está mirando que bien está Ay sí, ay no, qué gusto, qué gusto dar A darle a los iguales de casa, a los de Tepa, ni a cuidad A las de Tepa, ni a cuidad Hoy no va Y arriba, guerrero, compadre A la Javina Néstor, saludos A la Javina Néstor, saludos A la Javina Néstor, saludos Ahora solo me despuerzo, abrazándome de ti Y que potente el dolor de tu paisano Néstor, saludos A la Javina 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 Néstor Hoy no, 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 Y esa vuelta, paisano Eso, eso Gracias, gracias, gracias Si, señor Y seguimos, 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 bailando, 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 bailando A bailar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, este es Tu espacio de guerrero Bárbara, míralo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Eh, eh, 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 eh!, ¡eh, eh, eh! Con el dinamacito vamos a bailar, con cuanta vida nos vamos a gozar Con el dinamacito vamos a bailar, con cuanta vida nos vamos a gozar Eso, eso, muevan los hombros, muevan los hombros Si te mueves, abrazo, te relajará, si restas de dos vueltas y te harán sudar Si te mueves, abrazo, te relajará, si restas de dos vueltas y te harán sudar No, 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 no Cuanto por la jota, rey, jule He, 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 rey, jule Hecho de onda, no, no De dinamacito vamos a bailar, con cuanta vida nos vamos a gozar Y de dinamacito vamos a bailar, con cuanta vida nos vamos a gozar Y muévete Si te mueves, abrazo, te relajará, si restas de dos vueltas y te harán sudar Si te mueves, abrazo, te relajará, si restas de dos vueltas y te harán sudar Y así está baila, el guerrero paisano ¡No, no, 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 ¡Vale! ¡Mándame! ¡Órale! ¡Abrita el santo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale pues! ¡A bailar bonito! ¡Como ustedes saben hacerlo! ¡Jugrilo de Belén! ¡Uno! ¡Acho de la verdad de Dios! ¡Y esto que saben! ¡Aven! ¡Uno bonito por la vida de Dios! ¡Vale! ¡¡Vale! ¡A la verdad de Dios que me da más amor! ¡Vale pues! ¡Y eso que se sabe! ¡Ontrante de Dios que me da más amor! ¡A la verdad de Dios que me da más amor! ¡Jugrilo de Palabra y a mi nieve! ¡A mi nieve! ¡El tiempo de el mundo que hace para mí! ¡Sino que cambia el tiempo y a mi nieto! El Perú es mal dudo,elo a pasar el colgoto Dice Quito es maldito, te cuento así y te cuento a lafernada, te cuento este Peru Dice Quito es maldito, te cuento así y te cuento a laら es mi perro del amor ¡Witha! Pimera de capullo comienza a nadie que el gol se calla y al la Ya me derra a tu moda de la vez geliko, bajato por tanto, beat up custada bajato por tanto, beat up custada Pal夏 bodyira y el Ryko, del Newcastle quito Sorry ¡Suscríbete al canal! 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 y sus modos de bailar o las y ah y y ¡Eso es con Pachamón! Bonita es esa mujer, no me canso de gritar Pues ella se hace querer, por su modo de bailar Bonita es esa mujer, no me canso de gritar Pues ella se hace querer, por su modo de bailar Que era paliente, verdad, este mundo es igual Que llegó a tierra caliente y su modo de bailar Que era paliente, verdad, este mundo es igual Que llegó a tierra caliente y su modo de bailar Y su modo de bailar ¡Eso es con Pachamón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!